Bueno, llegamos aquí en José, en este momento se le va a hacer la entrega de bastantes bolsas. Acá sí se van a quedar bastantes bolsas. Ah, sí. Ven. Aquí sí hay familia. Aquí sí hay familia. ¿Lo lleva a familia? ¿Y dónde Dios? Bueno, entonces vamos a ir a entregarle esta ropa a José. Espero en Dios que se encuentre él. O no, espero en Dios. ¿Y ahí está? Ahí está una señora. Ah, bueno, ahí lo vamos a entregar. Él no está, pero ya está. Hay una cagada ahí. Yo tratando de no decir. ¿Y pues es normal? O sea, yo, o sea, ¿cómo puedo decir? Hay una popiada ahí. Se dice, hay poco ahí. No, hay una popiada. ¿Sabes qué sí, Daddy? Gracias, Luchi. Ya está conmigo, ya está. Está con vos. ¿Hay una popiada o hay un popó? Dice, hay un popó ahí. Hay popó ahí. Pasemos adelante. José, doña Reina. Buenos días. ¿Podemos abrir la talanquera? ¿Qué? Ay, brinquen. Ahí, brinquen. Ahí, brinquen. Ahí está, ahí está. No se preocupen. No, no, no. Nosotros le evitamos las pastillas. Ajá. ¿Qué te pasó? ¿Estás malo de la gripe, Josécito? Se enfermó. ¿Verdad? Ahí está un poco con la gripe, pero ahí vamos luchando. Dándole pastillas. ¿Cómo está pegando la gripe, va usted? Sí, yo estuve en un malo una semana. Estuve tirada en cama que ni podía hacer nada. Fue una gran fiebre y dolor de cuerpo. Ay, Dios. ¿Y los patojos? Ay, Dios. Mi patojo grande le estuvo dándole comida de chiquito. ¿Y qué? ¿Dónde está? No está. No está trabajando. ¿El patojo? Sí, fue a tapiscar. Se fue él, como, de él también con patojo. Y como le hacía a él para hacer su comida o a los niños ahí? Como él fue un poquito, le iba a aprender, mi hijo, porque cuando vas a tener tu mujer, no toda la vida la mujer va a estar buena. Ajá. ¿Y cuántos años tienes, 10? Sí, 13. ¿Ya tienes 13? Sí, tiene 13 años ya. Ah, bueno. Fíjense que nosotros le trajimos un poco de ropa que María le mandó para todas las familias, para algunas familias y entonces nosotros andamos repartiendo la ropa y a dejar en las bolsas de niños. Sí, fue eso. Bien, ahí viene ropa para niñas, para niños, para bebés. Acá viene revuelta. Revuelta. Y para adultos. Ajá. Y para adultos. Para adultos, para pequeños. Ahí dice José. Pero ahí me imagino que le puede quedar. Este es familión, ¿ves? Porque viene de todo. De pequeño, de grande. De todo. Póngase aquí, que se ponga ahí doña reina ahí con, ahí medio, ahí medio ahí. Nena, agarrá así, solo sostén la bolsa. Así. Va a tomar una foto. Mira, ma. Ahí, vamos a ver. Ahí te ven chulos. Este, mire para acá doña reina. Así ahí, ahí. Tu manita aquí. Así le vas a ver para acá. ¿No le estoy diciendo, ve? ¿Ah? Ahí mira. Ahí estamos ya. Bueno. No, pues no sé dónde le vamos a poner las cosas. Porque el segundo aspega. Este, búsquenle en un lugar ahí, más o menos, donde ella puede. Y este de Baromba. Decí gracias, decía ahí, ve. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Muchas gracias. María dice. Muchas gracias, María. Por la ropita que me mandaste. Por la ropita que me mandaste. Ahí está. Ahí está. Ahí lloro. Bueno. Acá lo vamos a dejar. Bueno. Ahí está bien, doña reina. Sí, ahí que se queda. Ahí está. Y ese patojo bravo. ¿Qué onda? Nada. Yo extrañaba a Romar y el patojo bravo. Así dice. Se ve enojado. Se ve enojado. Panoquia. Bueno. Bueno, pues ya llegamos acá. Y le damos gracias ahí a María. Ajá. Siempre gracias a María. Gracias a María. Sí, muchas gracias, María. Que Dios la bendiga. ¿Quieres tortear ahí? Que Dios la bendiga. No, yo solo bien. Hay que estar bonita para tortear. Vaya blog, blog. Ajá. Ventila eres. ¿Quién tortea así? Yo no. Yo así. No hace mucho ruido. Yo poquitito. Yo poquitito. No. Ah, pero cuando se... No hace la reza ahí, ¿qué? Dairi, pero para reírse. ¿Qué? Yo le tenía un pedazo. ¿Dónde me topé? Que estoy bien tiznado. Yo también hacía. Yo no. Y Aluchi también. No es tiznado. Esto no es tiznado. Es la basura de caña. No, es el... Pero ahí esto sí traía la basura. Es la de la bolsa. Es la de la bolsa. Ah, los nombres se le está caendo. Pero aquí tiene usted. Sí, porque él se puso la bolsa aquí. Vamos a sacar a nadie. ¿Y qué tiene eso? El marcador no es permanente. Es que se zafa. Donde nosotros botamos la mano. Ajá. Sí, es cierto, güey. Yo pensé, ¿dónde me tiznés? Sí, ayer sí. Bueno, ahora, ¿dónde hay aquí? ¿La siguiente entrega? Ahorita nos vamos para donde la Cindy. Para la Cindy. ¿Dónde la Cindy? Y de último vamos con Doña Consuelo. Con Doña Consuelo. Esa es la última. Ahí terminamos. Ahí terminamos, dijo. Muy bien. Gracias ahí, María. Hay bendiciones donde quiera que te encontré. Es por mandar estos regalos aquí a la Doña Reina. Reina Esperanza Roque. Así va. Doña Esperanza, digo. Sí, Esperanza se llama. Sí, Reina Esperanza Roque. Ah, Doña Esperanza. Roque. Doña Esperanza. Doña Esperanza. Doña Esperanza. Que siempre va a tener esperanza. Sí, Fer. Ay, sí. Eso no debo de morir. Si tenemos fe, siempre tenemos esperanza. Pero si no tenemos fe, no tenemos fe. No tienes esperanza. Sí, menos más. ¿Cuál que empieza primero, la esperanza o la fe? La fe. La fe. La fe. La fe mueve montañas, dicen muchos padres. Ajá, entonces la fe. ¿Ya es tía? Entonces, si tienes fe, es porque sí vas a tener esperanza. Ajá. Entonces la esperanza solo es que, ah, estás esperanzado de algo. Cam, no. La fe, allí la tenés. La fe, allí la tenés que quitar de algo. Ajá, si quitaste la fe, tú lo vas a tener esperanza de que te vaya a caer, pero nunca te va a caer. ¿Será? ¿Va a poner aquí? Será. Será posible, ¿verdad? La Katy le va a regalar un ganchito. Sí. Para que se mire bien. Ah, que combine. Más bonita. Para que combine con el vestido. ¿Qué es eso? ¿Le puse el chicle? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Para que pegar aquí no? No, hombre, tiene un ganchito. ¡Gancho! ¡Esta la broma! Yo pensé que un chicle es de ropa. Sí, porque solo los va a poder. Ay, no es la broma. Tal vez lo venía mascando ya hace un rato. Ay, no es la broma. Digo, ya, digo, pues, tú gotas regas. Mira, ahí está el ganchito, ¿ves? Ah, sí, ya lo vi. Ay, no va a ayudar. Señora, es que está bien fresco el día ahora. Corrámonos, pues, y nos vamos a ir, porque ya... Nos despedimos, pues. No, no, no. Ahí estamos, entonces. Ahí escoge usted para los patos. Bueno, adiós, doña reina. Espero. Y si no le queda, pues, puede regalarle a alguna personita que le quede. Ajá. Ajá. Sí, porque como ahí hay de todo tamaño. Sí, hay de todo tamaño. Sí, pues, hay unos que siempre nos van a quedar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros santiamos, doña reina. Ajá. Ajá. Nos vemos, entonces. Así que nos vemos. Nos vemos. Saludos y gracias, María. Gracias, que le damos a la reina. Gracias. Bueno, entonces, estamos aquí. Hola, hola, hola. 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 Hola. Bueno, tenemos aquí a don Santiago, ya chiviado. Este tiempo está aquí con nosotros. También. Sí, porque somos como... Solo mujeres hay aquí. Ah, sí, solo mujeres. Lo bueno que le venimos a alegar un rato. Solo cochechas. Solo cochechas. Venimos a entregarle un sartén y una olla y una tapadera. Jackie, ¿el sartén para qué? Para hacer un huevo. Para hacer un huevo. Solo huevo tienes que hacer aquí. También pueden freírse. ¡Ah, mi feo, mi feo, mi feo! No, ahí puede hacer lo que usted quiera. No, usted puede hacer lo que quiera. Puede freírse a chichas, a... A cerizo, a frío, 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 a frío. ¡Farado! ¡Farado! ¡Frijones bolseados! Miren, don, como sea mejor Santi, para que no se le enegré muy rápido aquí con el fuego, póngale así, se enliza con jabón. Ajá, con jabón, doña Brenda. Aquí todo alrededor, miren, y cada vez que cocina, se lo pone y entonces cuando lo lava, ya... Le sale fácil. Ajá, ya se le sale lo negro. Y no se le ensucian mucho. Ajá, todo esto. Acá, ve donde le va a pegar la llama. Pero por fuera, así es en mis amigas. Si hay para una estufa, sí. Si hay, sí. En estufa no necesito hacer eso. Ajá, con estufa. Por eso él dice si tiene piso, con Ábales que algún día tiene piso para una estufa. Ajá. Mire, de dos horneas o de una horneas es suficiente. Ay, de dos horneas. De una horneas. Ajá. Mi papá, mi papá tenía una, su estufa de una horneas. Ajá. Bueno, entonces este, el sartén, digo, la olla. La olla. Mire, para hacer eso en su estufa. Ay, Dios. La mete así. Así es tranquila. Pero esta sí también le puede echar más, porque como esta es de héroe. Pero también hay que cuidar. Yo digo que, yo digo que para que no se queme es mejor. Mejor que la guardes. No, que le ponga una lata así y lo pone encima y caliente igual. Sí, también. Ah, sí, también. Más fácil. Sí, para que no queme la... Sí, para que no queme la... Ay, ropa. Sí, mon. Un aplauso para ropa. Lo que pasa es que yo, yo soy cocinero. No sabía. Ay, para decirle aplausos. También por aquí, como usted dice. Mire pues, un consejo. Sano y bueno sin que tanta ceniza ni que tanta cosa. Busquese un pedazo de lata delgado. Lo pone encima y pone encima de este y eso calienta. Ajá. Ajá, también. O lámina. O encima del comal. O encima del comal. O un comal y... Ajá, también. El comal cuesta un poquito más que caliente. No, el comal no. Ajá. El comal es muy grueso. En fin, que esto es de parte de doña María. Ajá. Unas palabras para María. Ella lo mandó y se lo mandó. Gracias. Pues, que me lo mandó la señora María. Ajá, es una señora. La señora María. Gracias a Dios. Y a ustedes que las vienen ayer. Ah, gracias. Pues ahí muchas gracias a María, que Dios la bendiga. Ajá. Nos vamos a ir de todos. Sí, en nombre de don Santiago y en todas las personas que le mandó. Muchas gracias. Y un gusto andar repartiendo todo. Ajá, sí. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Vamos entonces, nos vamos. Papá, Santiago, nos vemos. Feliz día. Gracias por los días. Gracias.